¿Cómo están, chicas? Un saludo para ustedes, para el equipo y toda la audiencia. Ah, mirá, vos también con un cortecito, ¿eh? Sí, todos, todos tuvimos un cambio, un cambio de look. Lúquete. Mirá vos. Ah, te estamos viendo. Muy bien, Juan, te queda ese corte. ¿Qué tenés? ¿Maquinita? Modo coquet. Sí, modo coquet. Tuvimos que hacer el cambio y era ahora. Llega un momento que decís voy a cambiar y pateas el tablero y cambias. ¿Los hombres también son como las mujeres que cuando hay cambios es porque hay cambios internos también? ¿Qué pregunta? En lo personal no, pero yo creo que hay mucha gente que sí. Conozco gente que ha dicho, me siento raro, me voy a cortar el pelo, voy a cambiar los muebles de lugar, como que... También hay que hacer esa movilidad porque les pinta. ¿Viste que las mujeres cuando se cortan el pelo o se tiñen o tienen un cambio te dicen, ajá, ¿qué pasó? Para mí siempre que te vas a cortar el pelo es porque ya dijiste, bueno, acá hay algo que está desajustado, incomodando, sí, sí. Hay algo interno, hay una correlación para mí, sin duda. Te queda muy bien, Juan, ahí el corte. Vamos a lo nuestro. Exactamente, nos vamos con información. Bueno, el día de ayer se emitió un comunicado, sí, de lo que es un comunicado rectoral en donde, bueno, el primer contexto del que se habla es de la situación del hospital, sí, Virgen María de Fátima, que, bueno, no venía teniendo todas sus especialidades funcionando, desde el día, bueno, a partir de ayer, se anunció que se van a estar retomando de manera temporaria, sí, en un periodo de tiempo, no todo de arranque, pero sí, bueno, a partir de un tiempo, varios sectores que no estaban funcionando, sí, en nuestro hospital. Uno de ellos, bueno, son los consultorios de especialidades, que si bien estaban funcionando, pero, bueno, había algunas especialidades que, bueno, más adelante las vamos a consultar, no estaban funcionando, no se estaba brindando atención, así que, bueno, de ahora en adelante se van a estar reabriendo. También el laboratorio, el vacunatorio, que es la información que vamos a dar ahora. También tenemos lo que es el diagnóstico por imágenes y el internado de atención progresiva, si no me equivoco el nombre. Sí, son cinco espacios, cinco especialidades que, bueno, de manera temporaria van a empezar a llevarse a cabo y se van a ir retomando. Por ejemplo, del vacunatorio, lo que sabemos es que la atención se está brindando lunes a viernes de ocho a veinte horas. Sí, el vacunatorio vamos a mostrar para ir enseñando. Allá tenemos lo que es Avenida Ortigio Campos, sí, la antes de llegar. Exacto, ahí tenemos la entrada que es en dirección a, bueno, si vos venís de lo que es Centro Cinco para las rotonas del Chacho, sí, doblas a la derecha e ingresás y haces todo el camino. Y ahí tenemos la puertita, nos vamos a ir acercando, que dice vacunatorio. El vacunatorio está siendo muy importante, por ejemplo, por la vacuna del dengue, lo que es el calendario COVID. Bueno, es muy importante y siempre que venimos y hacemos nota, nos hablan de, bueno, la importancia de lo que es la vacunación. Sí, acá tenemos vacunatorio, tenemos de ocho a veinte, calendario de COVID y antigripal. Bien, bien, bien. O sea que gripe y COVID. Exactamente, sí, así que instamos a todas las, siempre que venimos acá nos piden que tengamos la responsabilidad de hablar y de comunicarle a la gente. La importancia de tener primero un vacunatorio, sí, un vacunatorio cerca. Y bueno, la importancia también por el cuidado de la salud, sí. ¿Reiteramos los horarios, Juan, del vacunatorio, porfa? De lunes a viernes de ocho a veinte horas, sí, horario de corrido, así que si trabajas a la mañana puedes venir a la tarde, si tenés ocupada la tarde, venís a la mañana. No hay ningún tipo de excusa para no venir a el vacunatorio. Y bueno, también destacar la importancia de, lo dice el comunicado electoral, que también lo vamos a estar compartiendo en nuestra página. Bueno, que ya se puede ir resolviendo, sí, esta situación. Se decía que, bueno, el hospital estaba cerrado. El hospital nunca cerró porque veníamos y sabíamos que había actividades que se estaban realizando. Lo dijimos en semanas pasadas cuando hablábamos sobre los consultorios de especialidades. Bueno, en este comunicado también se anuncia la reapertura total de esos consultorios. Y lo que sí estuve viendo mucho, que estuve presente también hace unas horas, muchísimos estudiantes que estaban saliendo de clases prácticas. Aproximadamente, no los conté, pero contemos 50, 60. Esto también se relaciona con lo que decía la decana de salud, que antes no se estaban realizando las actividades de práctica. Se hacían en otros institutos. Pero ahora, bueno, lo que pudimos ver, lo que yo pude ver, un montón de chicos estaban saliendo de hacer sus prácticas. Y bueno, es muy importante, como lo decía la decana, no tener un hospital que esté funcionando. Y bueno, en el que los futuros profesionales puedan venir y hagan sus prácticas. Bueno, como lo estábamos viendo acá, en este caso estaban teniendo clases, no una actividad práctica en algún laboratorio. Pero sí, la verdad es que son muchos los chicos que vienen a participar acá de sus clases en el hospital. Claro, recordamos que es un hospital escuela el de la UNLAR, ¿no? De los cuatro que existen en el país. Y además, bueno, siempre la intención fue que se hicieran prácticas de las distintas carreras de salud ahí en el hospital. O sea que, bueno, qué bueno también ver que empiezan los y las estudiantes de nuevo a ocupar ahí los espacios para las prácticas. Y los consultorios también, por supuesto, ¿no? Claro, está bueno que es, bueno, como Hugo decís, se empiece a brindar la atención. Porque es una cuestión importante, sí, porque, bueno, lo hablaban con el contexto del hospital de Fátima cuando fue la pandemia de COVID. Uno de los puntos más importantes donde se pudo salvar muchas vidas con este virus. Entonces, bueno, la importancia que tiene va mucho más allá también de la salud. Porque es el centro de formación de muchos profesionales que el día de mañana van a estar ejerciendo. Así que, bueno, tiene una doble importancia tanto en el tratado de la salud, en el tratado de las enfermedades. Como también la profesionalización de los futuros profesionales, valga la redundancia. Bueno, no pudimos tener contacto con algún profesional, bueno, por cuestiones de trabajo, porque es muy reciente la información y este comunicado rectoral. Pero vamos a seguir pendientes acá en el hospital de Fátima para que, bueno, alguno de los protagonistas pueda comentarnos, bueno, cómo se va, cómo se está resolviendo esta situación. Genial, Juan, gracias. Ahí por lo pronto el vacunatorio abierto, horario de corrido desde las 8 hasta las 22. De 8 a 20, de 8 a 20 horas. 20, bien. Así que, bueno, quien sepa que le falta alguna vacuna del calendario, que venga, que no tenga miedo como yo, que me da miedo vacunarme, pero... ¿En serio, Juan? Ah, mira, tenés miedo a vacunarte, bueno. ¿Vacunas y sacar sangre o no? Es que para mí sacar, mira, sacar sangre y para las enfermeras, los enfermeros, sacar sangre y poner vacunas es un arte. Sí, ¿no? Realmente es un arte. Hay gente que le tiene mucho temor. Sí, le tiene mucho temor, pero también porque quizás, además de todo, tuvo malas experiencias, ¿no? De que no te encuentran la vena, de que te pinchan, de que te... no sé, hay miles de cosas que pueden por ahí generar más temor. Bueno, podrías preguntar ahí, ya que estás, Juan, ¿qué técnicas podrían tirarte para que vayas perdiendo el miedo de a poco? Exactamente, no llegué al punto del desmayo, pero sí me da cierto miedito. Ya cuando estás ahí... No, ya bueno, el punto del desmayo ya es un montón, Juan. Bueno. Sé que hay gente que sí que llega a ese punto, pero bueno, no, no es mi caso, no puedo hablar desde ese punto. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. 23 de las 12, ¿eh?